Este es el libro del MIM. Te lo presentamos. Se llama Mirador, Cielo y Tierra. Hola libro. Cierto, los libros no hablan, aunque sean del MIM. Pero igual, este no es cualquier libro. Primero, es como dos libros en uno, por un lado y por otro. El cielo en una de sus caras y la tierra en otra. No es magia, es ciencia. Otra cosa que debes saber es que su lectura no es necesariamente lineal. En el interior de sus páginas encontrarás estos números, los que te pueden llevar por otros caminos al momento de leer. Además, si pasas rápidamente el borde de las páginas con la ayuda de tu pulgar, encontrarás una sorpresa animada. ¡Pausa! No queremos arruinarte el final. Por último, dejamos una página en blanco. No, no fue un error. Es un lugar para que consigan los autógrafos o dedicatorias de científicos o científicas. Como si fueran estrellas de rock. Y claro que lo son. ¿Ya te dije de qué se trataba el libro? Te diré algunos conceptos que aparecen en él, para que tengas una idea. Enanas cafés, agujeros negros, campos magnéticos, chiles ebus. No, no es sobre superhéroes ni de ciencia ficción. ¡Sácale ficción! Ahora, agrega divulgación de... ¡Córrelo a la izquierda! Eso. Es un libro de divulgación de la ciencia. Si ya tienes el libro, te recomendamos algo. No lo dejes en cualquier lado, porque es mucha la tentación de llevárselo. Y probablemente no lo volverás a ver jamás. Guárdalo en un lugar importante de tu casa. Estaba pensando más bien en algo así. Como no es un libro de bolsillo, tendrás que hacerte nuevos pantalones. Con bolsillos adecuados. Llévalo, préstalo, coméntalo. Ahora tienes un pedazo del meme en tu casa.